Is all because we love what lives in our heart of every girl Muy bien, nos encontramos con Marcela, la señora de inglés de la Casa de la Cultura En este caso aquí está con los alumnos trabajando, ¿cómo estás Marcela? Buenos días Buenos días Bien, muy bien, estamos ahora en plena clase Así que bueno, si venían 5 minutos antes gozaban de un papelón que acababa de hacer la arte de los chicos Pero bueno, descubrí que haciéndome la payasa los chicos aprenden, se entretienen y se divierten Bueno, esa es la idea, ¿no? Hacer una clase entretenida Recién veía cómo los chicos estaban trabajando de una manera dinámica Y me imagino que el aprendizaje en ese sentido debe ser mucho más fácil, ¿no? No soy yo la que debería contestar esa pregunta, sino los chicos en realidad, ¿no? Este es un grupito muy especial porque los tengo desde el jardín Así que imaginate que con ellos aprendí todo Entonces bueno, clase a clase vamos mejorando la técnica para ver si ellos se enganchan o se desenganchan Ya me pasó que algunos se desenganchan Pero bueno, esto es una especie de boca a boca ¿Viste? Los chicos en los recreos bailan, cantan, otros quieren saber de qué se trata Y bueno, y así se empiezan a enganchar Así que bueno, pero que te cuenten ellos mejor, ¿cierto? Bueno, antes de charlar un poquito con los chicos Me gustaría que le cuentes a la gente ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque recién era como un acting entre la semio con las alumnas Y después un reportaje de los niños Amplianos un poquito Mira, yo estuve viendo que en la secundaria Tienen muchos inconvenientes a la hora de reconocer El adjetivo posesivo con el pronombre personal Entonces me rompí la cabeza durante un tiempo Pensando de qué manera poder hacer para que los chicos no se confundan sobre todo con el su Para nena o para nene Proveí todos los métodos Con libros, con fotocopias, con color, con resaltador Con todo y mal forma Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió un rap para que se presenten Y como el rap para que se presenten solo no funcionaba Entonces digo, bueno, vamos a hacer el rap Se presenta uno y el coro le responde Las nenas se enganchan Porque con toda esta ola de patito feo y casi ángeles Y qué sé yo Se enganchan y hacen unas coreografías bárbaras A solas, con la luz apagada y entre ellas Entonces el problema se me presenta Cuando lo tienen que hacer delante de los varones Que los varones son los jueces acá Porque ellos, ¿viste? Son los señores, como son poquitos Hay que mimarlos para que no se vayan Entonces son los jueces los que ponen las notas Y bueno, hasta ahora parecería que funcionó Vamos a ver más adelante Y con respecto a un reportaje que van a ver O mejor dicho, dos chiquitos que se están haciendo preguntas La idea era que las nenas Ya que son... Le tocaba a ella ahora juzgar Tenían que tratar de adivinar A quién estaban haciendo el reportaje Entonces, bueno Siendo varones no le cabía otra De que tenían que ser sí o sí jugadores de fútbol Así que ustedes lo que acabaron de ver Era un reportaje que le hacían a Messi Entonces, con las preguntitas Los chicos se tenían que ir guiando Y bueno, nosotros lo averiguamos No sé, la gente cuando lo vea Si lo va a averiguar Bueno, eso va a quedar ahí en incógnita Por el momento, no sé Lo que estaba presente Mario ¿Habías entendido que era Messi? Más o menos Es medio complicado No, dice que sí No, sí, sí entendí Bueno, sí Para mí que le dio vergüenza Le dio vergüenza Y Margarita ¿Habías comprendido, Margarita? Bien, es re complicado El tema inglés Complicado ¿Es complicado inglés? ¿O se está instalando más en la sociedad? Mirá Acá en el pueblo Creo que es una necesidad Más que nada básica Porque es uno de los motivos Por los cuales muchos chicos Deciden dejarlos en estudio Cosa que a mí me preocupa mucho A nivel nacional Internacional Sabemos que es el idioma Que abre todas las puertas Y hoy por hoy Los niños no pueden no saber Aparte estos chiquitos Ya, imagínate Están acostumbrados A manejar tecnología Y todo Y aunque no nos guste Las palabras en inglés Ya les han entrado Y ya ocupan un lugar En sus casas En su educación Y todo Por eso es que, bueno Tratamos de hacerlo Lo más dinámico posible Como te decía recién No es un método convencional No vas a dar La mayoría de los chicos No tienen libros Tratamos de hacer Las cosas Lo más libre posible Que el chico Por asociación O por enganche Como te decía al principio Le tome cariño a esto Y más que nada La idea es En primer año De la secundaria Tener una materia menos Y para que ya sepan Que inglés Ya está Total Algo entiendo Bueno Finalmente Que nos digas En qué horario Se están dictando Estas clases Bueno Te cuento Durante el invierno Tenemos A los niños De cuarto grado Y ¿De cuarto grado Son todos ellos? Y de Los más chiquitos Vienen a la mañana De nueve y media A diez y media El primer grupito De diez y media A once y media Segundo grupo Y sexto grado Y sexto grado Y primer año De la secundaria Vienen los martes De seis a siete De la tarde Muchas gracias My name is Marcella She is Marcella My favorite color Is blue Her favorite color Is blue My favorite pet Is dog Her favorite pet Is dog What's your name? Milagros What's your name? Sofia What's your name? Victoria What is your favorite color? Red What is your favorite pet? Blood What is your favorite color? Fuel What Maybe What is your favorite animal? ¿Quién se ha ido a la otra sola? Milagros What animal do? Elma Elma What animal say? Me 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 What animal say? Whoa Whoa Dog 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 What animal say? Meow Cat 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 Si 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 Are you a chancinier? Yes I am from Argentinian Are you a chancinier? Yes Are you a blue? Yes What is your favorite sport? My favorite sport is football My favorite sport is football Are you playing football in Argentinian? No Are you playing football in Europa? Yes Where are you from? I am from Argentinian What is your favorite teacher? My favorite teacher is Argentina Is there a friend? Is there a friend? Are you 20 years? Yes How old are you? I am 21 years One 21 21 21 Is there because we love what lives In the heart of every girl Thank you I am 21 23 24 25 25